De lo que tenemos información ya oficial, es una réplica del sismo del 16 de abril. Realmente, desde ese momento, los organismos de socorro, especialmente la Policía Nacional, la cual estamos trabajando acá en Pedernales y Jama, se activó inmediatamente. Hemos hecho una evaluación en estos transcurso rápido de la mañana, de la evaluación preliminar. Primero determinamos que existieron tres personas heridas, con heridas menores. Una persona que intentó salir desde el segundo piso, y esa caída de dos metros, tres metros de altura, le provocó una luxación de cadera, fue atendido en el centro de salud. Otra persona que salió acá, parcialmente se fue el fluido eléctrico en determinados sectores del cantón Pedernales, salió descalzo y se cortó la planta del pie, también fue atendido. Y en Jama, otra persona que tuvo una fractura del fémur. En cuanto tiene que ver a las estructuras, muchas estaban debilitadas, pero no han sufrido el desplome, digamos. Van a continuar los procesos de demolición. A partir de las siete de la mañana, nos activamos nuevamente como COE acá en Pedernales, para conjuntamente con instituciones como Fuerzas Armadas, a través del Cuerpo de Ingenieros, el MIDUBI, la Secretaría de Riesgos y la Policía Nacional, hacer una nueva evaluación en cuanto tiene que ver a las estructuras. Informarles también que, a partir de las tres de la mañana, hemos ejercido control en todas las carreteras que unen a la parte norte de la provincia de Manaví, al sur de Esmeraldas, que se encuentran habilitadas desde Atacames, Muisne, Mompiche, Chamanga, Beche y Pedernales. Y de igual manera, lo que viene desde la Concordia, el Carmen, por Pueblo Nuevo, el Achote, Pedernales, están absolutamente habilitadas. La vía Cojimíes-Pedernales, de igual manera, y en el mismo sentido y en este mismo tema, habilitada perfectamente la vía que une hacia el sur de la provincia, por Jama, por Canoa, por Bahía, por San Vicente, San Vicente Bahía y hasta llegar a Amante y Puerto Viejo. ¡Gracias! ¡Gracias!